Muy buenos días amigos, bienvenidos una vez más a su canal de YouTube Choco Deportes. En esta ocasión queremos hablar específicamente de la participación del Heat de Miami en su quinta serie final en la historia de la franquicia. Una franquicia que nació en 1988 y que ha sido una de las más exitosas en el baloncesto de la NBA porque tienen el campeonato del 2006 con Pat Riley como dirigente, Shaquille O'Neal y Duane Way como principales jugadores. Luego ya en la era de su tridente, Way, Lebron y Bosch pudieron lograr las finales en el 2011 fallida. 2012 y 2013 la ganaron y perdieron en el 2014. Nuevamente en años consecutivos jugaron contra las espuelas de San Antonio. Pero en esta ocasión es un equipo renovado, un equipo que no tiene esos grandes nombres pero el desempeño en la cancha ha sido fuera de serie. Un Eric Sportra que ha sido subestimado por algunos pero que demostró que luego de tener un equipo que no podía perder, ahora nuevamente está en la final con un núcleo de jóvenes que es comandado por el veterano Jimmy Butler y que va a pelear de tú a tú con el equipo de los Lakers. Quizás no tengan la posibilidad real de ganar la serie final pero el hecho de dejar en el camino a los venados de Milwaukee, al equipo de Boston Celtics ya es ganancia para una escuadra que debe ser competitiva en los próximos años. Cuando usted analiza la historia de Sportra como dirigente se topa con que él fue el hombre que operaba audiovisuales dentro del equipo revisaba las jugadas y todo por el estilo luego fue promovido asistente del dirigente en la temporada 97-98 más adelante fue ya 2008-2009 como dirigente del equipo con apenas 38 años y ya los campeonatos y cuatro finales consecutivas usted pudiese evaluar qué tanto necesitó Sportra de ese tridente para ganar esos campeonatos. Muchísimo. Cuando usted tiene a tres jugadores y se pone a un cuarto como Ray Allen que deben terminar su carrera en el salón de la fama del baloncesto aunque ahí los parámetros son muy diferentes como que usted se encuentra con nombres que puede entrar un jugador sin tener esas grandes estadísticas si usted tiene en el mismo equipo a LeBron, a Way, a Bosh y suma a Ray Allen indiscutiblemente de que su encomienda es ganar, ganar pero en esta ocasión con un equipo más joven puede llegar hasta la serie final crédito a Pat Riley un hombre que fue el dirigente en el 2006 cuando ganaron esa final y ahora como presidente del equipo y un hombre que tiene poder en las tomas de decisiones para conformar una escuadra que ha sido competitiva tener a Tyler Hero, tener a Van Adebayo, tener a los veteranos Dragic, Butler traer otras piezas importantes para sumar a un equipo que repito, usted quizás y la mayoría no lo va a colocar como el favorito para ganar la final pero el hecho de estar en la última instancia tiene mucho, mucho valor ahora sí que Sportra, un gran estratega que pues lo ha demostrado un hombre joven, apenas 49 años pero con mucho tiempo inmerso en el mundo del baloncesto enfrentará a una franquicia y a su jugador principal o uno de sus principales porque ahí también está Anthony Davis que por un asunto generacional ya usted quizás pudiese colocarlo por encima de LeBron James pues LeBron James ganó su primer título como jugador profesional de la NBA con el equipo de Miami bajo la dirigencia de Sportra ahora estarán en bandos diferentes un Sportra que conoce las condiciones de LeBron James aunque un tanto mermadas pero como quiera sigue siendo efectivo y determinante en el tabloncillo así que crédito al equipo de Miami que nuevamente está en una serie final repetimos una de las franquicias más digamos con mayor crédito exhibiendo tres campeonatos en 32 años de existencia y cinco participaciones en la serie final amén de lo que pueda ocurrir en esta ocasión recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube estamos como Choco Deportes ahí podemos compartir con todos ustedes sus comentarios sus comentarios son importantes que usted piensa de esta final que inicia ya para el día miércoles un campeonato atípico que finaliza sin público una sede neutral pero que no dejará de ser interesante darle seguimiento a esta gran final nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!